Doctora, cuéntenos acerca de estas capacitaciones que ustedes como sistema solo estarán recibiendo en torno a la vacunación contra el COVID. Muy buenos días, Juanma, y a todos los televidentes. Bueno, pues se nos ha mencionado, se nos ha convocado para mañana viernes a una reunión de capacitación donde van a socializar los lineamientos de vacuna contra el coronavirus. ¿Cuándo iniciarían con esta vacuna? Bueno, mañana nos van a dar todos los lineamientos, pero se espera que a partir de la próxima semana nosotros comencemos con la vacuna. Doctora, ¿quiénes serían las primeras personas en lograr este beneficio? Bueno, como ya sabemos a nivel nacional se están haciendo prioridades, ¿verdad? Se están priorizando grupos, en especial el personal que está en primera línea, aquellas personas que trabajan en triajes, aquellas personas que trabajan directamente con pacientes. Entonces, tenemos que priorizar. Primero vamos a ir a ver los lineamientos, tenemos que conocer cuánta es la cantidad de vacunas que nos han enviado, porque nosotros antes, previamente ya habíamos realizado un censo, donde pues censamos a cada una de las personas que pueden estar expuestos. Por ejemplo, maestros, personas que no son de salud, sino que sí pueden estar expuestos, como maestros, periodistas, personas que trabajan en lugares donde hay mucha aglomeración, o aquellas personas que prestan un servicio a la población, como los bomberos, los policías. Entonces, todos esos son grupos priorizados, pero hay de los priorizados, hay que priorizar al que está en primera línea. En primera línea, que en este caso es la parte médica. Sí, personal de salud. Y algo que la gente debe entender, que no es necesario vacunar al 100% de la población, con un 70% que se vacune, obviamente se contrarresta el virus. Bueno, eso es lo que estamos buscando. En muchos países sí se está buscando que se vacune, incluso se está buscando que se vacune al 100%. Sin embargo, sabemos las escasez y las necesidades, el dinero, por muchos motivos de la vacuna. Entonces, ahorita vamos a comenzar con el personal expuesto, para luego ir, también creo que va a haber un grupo priorizado, en personas mayores de 60 o que tengan enfermedades adyacentes o comorbilidades. Entonces, mañana tendremos los lineamientos y a partir del lunes, nosotros vamos a empezar a tomar medidas para poder vacunar a toda la población. Ale, ¿espera que la población no entre en pánico, sino que al contrario, tenga la calma o que va a llevar su tiempo de recibir la vacuna, que todo es un proceso y obviamente ustedes no son los que determinan estas acciones, sino que viene desde arriba? Sí, claro. No es que nosotros podemos determinar, no vamos a priorizar, igual en el municipio, como se ha estado haciendo, no es porque haya familiares o que haya personas que solicitan la vacuna. Los lineamientos son claros, son para el personal de salud que está en primera línea, algún otro tipo de personas que está priorizada, pero sí esperamos que pronto podamos inmunizar a toda la población y que pronto también podamos ya empezar a dejar de usar estas mascarillas y que ya todo vuelva a la normalidad. Tenemos que tener paciencia. Yo siempre fui una de las personas que dije, en marzo viene la vacuna y gracias a Dios estamos viendo resultados. Doctora, ¿algo más que agregar en torno a esta situación? Bueno, por ahora, como dice usted, mantener la calma, siempre cuidándonos. Recuerden el lanzamiento de la campaña que tuvimos hace dos semanas donde decíamos que en la masica usamos mascarillas, todos usamos mascarillas, entonces eso siempre es bueno. Muchas personas me decían que hay caravanas, que hay concentraciones y hay todo. Lo que yo les digo es siempre utilicen su mascarilla, usen su gel, lávense las manos, que podemos hacer muchísimo con estas medidas. Gracias.